Como se merece a Daniel Portela 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 ah 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 Mi corazón, desnue en todas partes Mi pecho con fe, tu miras en mis heridas Y salvaste sin mi vida, en su triste escuridad Mi pecho con fe, tu miras en tu campo negro Y al grande sentimiento, en el sitio del final Ya no busco nada más, sin el amor, papá Y bueno, yo soy Daniel Portela Muchas gracias Un, dos, tres Pero no, 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 no No vuelvo a caer, no vuelvo a ceder, no, 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 no Arriba, pero no, 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 no No vuelvo a dudar, no voy a regresar Ni lo pienses, no Así que olvídalo Esto ya, 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 ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Gracias.